Primero lo primero, despertar con un buen café, que marque la pauta para un buen día, que transforme tu despertar en uno con infinitas posibilidades. Es que la vida está llena de decisiones después de tomar un café, de ese que viene de los campos cafetaleros de los Andes, con el sentir latinoamericano. María es tradicional y su primer deseo al comenzar el día es tomar lo negro, para iniciar con energía. A Juan le gusta estar en forma y su primera decisión es que sea nutritivo. Bárbara, el primero, lo pide tinto, llenándola de vida y salud. Matías va por su ideal, por su emprendimiento, por su independencia, y en su mente ronda, antes de un buen negocio, primero un buen café. Luna sabe que el café primero es verde. Que los mejores granos están en los Andes buscando el color y único sabor colombiano. Laura se reúne con sus amigas y sabe que los mejores momentos se disfrutan con un buen sorbo de café. Y a mí me gusta solo, cortado, oscuro, con leche. Me gusta tomarlo en casa, en la oficina, en reuniones, con amigos. Latinoamérica brinda su café a los que se levantan a trabajar con pasión, con ganas de seguir creciendo, porque ante las adversidades se buscan nuevas oportunidades. Primero lo primero, tus deseos de seguir adelante. Pídelo como quieras. Pídelo Trunu. Café nutritivo 100% colombiano. Solo en Younes, Latinoamérica. Si quieres saber más sobre Trunu, contacta a tu distribuidor Younes o a través de las redes sociales. Pacífico 1. Pacífico 1 no.